Nuestra corresponsal, Alina Duarte, quien también está ocupadísima. ¿En dónde andas, Alina? ¿Cuál es el reporte? Hola, Vicente, muy buenas tardes. Saludos a ti y a todo el auditorio. Me encuentro aquí a las afueras del Congreso de San Lázaro, en la Cámara de Diputados, en donde a mis espaldas está desarrollando este mitin para presionar a aquellos y a aquellas diputadas que no se han decidido por votar a favor de la reforma eléctrica presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Este específicamente cobra relevancia, este mitin dado que han sido varias organizaciones sociales, varios movimientos los que han convocado al día de hoy y siguen participando, organizaciones sindicales, campesinas, de sindicato mexicano de electricistas, de los magisterios, movimientos estudiantiles, se han dado cita aquí a las afueras de San Lázaro. Han insistido sobre todo en ir a presionar, yo creo que hoy ya estamos claros que los diputados de Morena son mayoría, pero no son la suficiente mayoría para que se vote a favor en esta reforma eléctrica, con lo cual se insiste por parte tanto de movimientos y organizaciones, como de los legisladores que han venido aquí, senadores y senadoras, también legisladores, aquí a las afueras de San Lázaro, para insistir en que se necesite no solamente acompañar esta iniciativa, sino también presionar a los legisladores que todavía, pues sobre todo de bancadas opuestas, no se hayan decidido a votar a favor de la reforma eléctrica. Como lo están diciendo a su espalda, se creó ya este Frente Nacional de Defensa de la Reforma Eléctrica, seguirán anunciando más movilizaciones porque hasta el momento se tiene contemplada que el día de hoy se movilizaron en al menos 28 de los estados, hasta ahorita sigue reportando movilizaciones en los congresos estatales y en diferentes ciudades, en diferentes plazas del país, sin embargo se está llamando a no cesar en las movilizaciones. Entonces, pues esto va para largo, vamos a seguir esperando en que en los próximos días haya más presión, más movilización, pero sobre todo que se logre aprobar esta reforma eléctrica, Vicente. Mi querida Alina, ¿qué legisladores están ahí con el pueblo? Me decías que hay senadores, que hay diputados a las afueras del Palacio Legislativo de San Lázaro, en esta que es una movilización cada vez más importante. Cuando yo estuve el año pasado, a inicios de diciembre, ya se iba organizando la gente allá a las afueras de la Cámara de Diputados. Tengo entendido que a diario o cuando hay sesión se reúnen, pero ya veo que esto se está elevando a otro nivel. Varios y varios legisladores están aquí, María Clemente, está la secretaria general de Morena, Ciclán y Hernández, senadora con licencia, hay que recordarlo, a Tares Vázquez, están varios y varios legisladores. En realidad lo que decían es que se trataba de que todo el bloque, al menos de legisladores, estuviera aquí. Sin embargo, un par se quedaron dentro del pleno para no abandonarlo del todo. Y ya saben, tenemos que estar ahí pendientes para que lo concurre adentro. Pero se han llenado decenas de legisladores. La verdad, eso hay que recalcarlo. Si han pasado lista, es importante saber quiénes están. Efectivamente han tomado la palabra algunos de ellos. Está Susana Pieto. Escuchamos que ahora están a punto de hablar también miembros de organizaciones, por ejemplo, de la CENTE, de la sección 22, del Magisterio Disidente de Oaxaca. Ha venido senador, legisladores también por Oaxaca, por Michoacán. Están aquí presentes, Vicente. Así que créeme que vamos a pasar lista también de quienes no asistieron a este meeting, que ni siquiera mandó representantes. Para saber quiénes están, pues, del lado del pueblo hay que tenerlo bien claro. Tienen que estar aquí, en primera línea. Y aquí está la gente presionándoles, insistiéndoles en que se tiene que aprobar esta reforma. Muy bien, Alina, ojalá que nos puedas enviar algunas de las declaraciones de los legisladores o la voz del pueblo para Sin Censura Nocturno. Te pido, por favor, por lo pronto, cerremos también invitando a la gente para que vaya a tus redes sociales, porque ahí seguramente estarás posteando, subiendo más de esta cobertura. Claro que sí, ahí está. Quien quiera consultarlo, pero lo tendremos también aquí en Sin Censura Nocturna ya subir las declaraciones de la senadora Antárez Vázquez para que ahí lo podamos revisar. Si quieres, después de esto, también ponerlo antes de que nos veamos. Ahí está en mi Twitter ya este mensaje que manda la senadora Antárez Vázquez. También en breve subiré una parte del mensaje que da Citlalli Hernández. Y también entrevistaremos a varias personas aquí preguntándoles qué hacen aquí, por qué creen que es importante. Y claro, editorializando bastante, sabemos que esto es un hito en la historia de este país. Solo después de la nacionalización de petróleo mexicano en 1938, esto no había ocurrido. Es una batalla bastante importante que tiene no solamente a legisladores de la oposición aquí echando lumbre, sino también a varias transnacionales, también a las oligarquías y varias empresas internacionales. Así que tenemos que darle seguimiento. Yo les invito a que me sigan en Twitter, en arroba, alina Duarte, yo bajo en Instagram, yo bajo alina Duarte, en Facebook.com. Yo con la Alina Duarte, periodista. Ahí estamos subiendo algunas de las transmisiones. Y también en mi canal de YouTube, Alina Duarte. Pues bueno, nos vemos más tarde en Sin Censura Nocturno. También un abrazo, Vicente, a ti, al doctor y al equipo de Sin Censura. Gracias, querida Alina. Cuídate mucho por allá y solidaridad con todos los que salen a las calles a promover, a defender la reforma eléctrica que creo que es necesaria para reclamar la soberanía energética de México y sobre todo en el tema del litio, no permitir que intereses extranjeros exploten este mineral estratégico en nuestros días. Déjeme ir a la pausa y regresamos para cerrar con Toño, pero después de esto. Buenas tardes, estimados.